Sí, juro. Freddy Otaro la probablemente sea el más fiel escudero de este gobierno. En momentos de ácida crítica salió a defenderlo con frases que hicieron historia. En la posición de Vargas Llosa estamos en democracia, la respetamos, pero obviamente discrepamos con él. Pero él es el garante del gobierno de... No, no es garante de nada, no es garante de nada. Así le respondió al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien criticó a Ollanta Humala por validar las últimas elecciones de Venezuela. El legislador también arremetió contra el cardenal Juan Luis Cipriani, cuando este solicitó al Ejecutivo responder sobre el indulto a Alberto Fujimori. Es triste para nosotros los católicos tener un cardenal vinculado a estas torturas. Él fue cómplice de las torturas que se cometieron durante ese régimen. Él también respaldó el operativo antiterrorista realizado por las Fuerzas Armadas en Junín, donde una niña de 8 años murió. Este ha sido un operativo impecable, que comenzó semanas atrás, totalmente planificado, con resultados absolutamente positivos. Con todo lo dicho y lo que queda por decir, Otaro la presidirá a partir de la fecha el poder más cuestionado del país.